Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos un truco que nos hará ganar más visitas en nuestros videos de YouTube. Digo truco porque he visto que muy pocas personas lo usan. Antes de empezar, déjenme darles una breve explicación sobre este tema. Las marcas de tiempo, también llamadas capítulos, dividen los videos en secciones, cada una con su propia vista previa, como lo pueden ver aquí. Esto ayuda mucho a que los usuarios puedan, digamos, saltarse a la parte del video que más les interesa, como así también volver a mirar diferentes partes del video. Por eso, las marcas de tiempo son ideales en videos largos o videos que tocan muchos puntos. Esto evita que la gente abandone o deje de mirar el video apenas este empieza. Ok, ahora sí, comencemos. Les recomiendo que miren el video completo porque voy a explicar todo, pero todo, sobre este tema. Para hacerlo, en los videos que ya tenemos en nuestro canal, haremos lo siguiente. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil y luego en YouTube Studio. Esperamos un momento hasta que cargue la página. Mientras tanto, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me brindan. Ya superé los 2.000 suscriptores. La verdad que mi meta era llegar a los 2.000 antes del fin de año. Pero, gracias a ustedes, pude lograrlo a principios de octubre y ojalá a fin de año llegue a los 3.000. Muchas gracias. Ahora, en el menú de la izquierda, entramos en videos. Buscamos un video. Yo lo voy a hacer con este. Hacemos clic en detalles, en el lápiz. Y aquí es donde debemos colocar las marcas de tiempo, en la descripción. Ahora sí, por favor, presten mucha atención. Primero que nada, debemos asegurarnos de que la primera marca de tiempo de la lista comience en 0.0. 0.0.2.0.0. Así. Sí o sí debe comenzar en 0 porque, si no, no va a funcionar. Ahora presionamos la barra espaciadora y escribimos un título para el capítulo, para el primer capítulo. Por ejemplo, bienvenida e introducción. Otra cosa muy importante, el video debe tener, al menos, 3 marcas de tiempo enumeradas en orden ascendente. Cada capítulo del video debe durar un mínimo de 10 segundos. Bueno, ahora hacemos clic en el reproductor, lo ponemos a pantalla completa, para saber en qué minuto colocar la segunda marca de tiempo. Debemos ir buscando dónde comienza la segunda marca, o sea, dónde comienza el segundo capítulo. Pero yo no me voy a poner a mirar todo este video, para saber dónde debo colocar las marcas de tiempo. Eso me llevaría un buen rato, y no quiero que se aburran. Por eso, ya las busqué previamente, y sé que la segunda debo colocarla a los 23 segundos. Entonces, pongo 00, dos puntos, 23, espacio, y el título, que en este caso, es como grabar o importar un archivo de audio en Audacity. Ustedes, deben ir mirando el video, y colocando las marcas de tiempo, tal y como yo lo estoy haciendo. Recuerden que pueden mirar el video, haciendo clic aquí, en el reproductor, en pantalla completa, hacen clic. Clic aquí para reproducir, y van buscando las marcas de tiempo, los capítulos. Y, colocan las marcas de tiempo, tal y como yo lo estoy haciendo, así. Recuerden que las marcas deben estar en orden ascendente. O sea, de 0 a 0.23, a 1 minuto 15, a 2 minutos 30, ¿me explico? Antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, y activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, la tercera comienza, en el minuto 02, con 37 segundos. Que la voy a titular, como quitar el ruido de fondo de un audio. Y las demás. Aquí le voy a poner el título, o sea, marcas de tiempo. Para que la gente sepa que estas son, obviamente, las marcas de tiempo o capítulos. Ah, para agregar las marcas en un video mientras se está subiendo, debemos hacer lo mismo, colocarlas en la descripción. Todavía no se vayan, porque queda algo muy importante. Pero primero, guardamos los cambios, clic en el botón guardar, y comprobamos, comprobamos que las marcas de tiempo se hayan agregado de forma correcta. Nos vamos aquí, y hacemos clic en ver en YouTube. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Ahí están los capítulos, fíjense, cada uno con su respectivo título y la vista previa. Y si nos vamos a la descripción, por ejemplo, si alguien quiere ver esta parte, hará clic aquí, y automáticamente lo dirigirá a esa parte del video, a ese capítulo. ¿Vieron? Ok, esto también podemos hacerlo antes de subir y publicar el video. Por ejemplo, abrimos un video y un documento de texto. Y mientras miramos el video, vamos anotando las marcas de tiempo en el documento de texto. Como pueden ver, yo ya las tenía anotadas. Luego, cuando vayamos a subir el video, directamente copiamos y pegamos todo esto en la descripción. Ok, no olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Gracias!